¡Campesino que estás en la tierra, marinero que estás en el mar, marinero que vas a la guerra, con un canto infinito de paz. Nuestro mundo de azules coillas, os invita su voz a escuchar, empujar hacia el alma la vida, empezar de regarte a triunfar. ¡Campesino que estás en la tierra, marinero que estás en el mar, cristiano que vas a la guerra, con un canto infinito de paz. Nuestro mundo de azules coillas, os invita su voz a escuchar, empujar hacia el alma la vida, en mensaje de marcha triunfar. ¡Campesino que estás en la tierra, marinero que estás en el mar, marinero que vas a la guerra, con un canto infinito de paz. Nuestro mundo de azules coillas, os invita su voz a escuchar, empujar hacia el alma la vida, en mensaje de marcha triunfar. Nuestra casa que vence la sombra, con su lumbre de fiel claridad, hoy se pone su trate de moza, y se adora en la comunidad. ¡Campesino que estás en la tierra, marinero que estás en el mar, miliciano que vas a la guerra, con un canto infinito de paz. Nuestro mundo de azules coillas, os invita su voz a escuchar, empujar hacia el alma la vida, en mensaje de marcha triunfar. ¡Campesino que estás en la tierra! ¡Campesino que estás en la tierra, marinero que vas a la guerra, con un canto infinito de paz! Caracas, Venezuela 10 de febrero de 1989, fue un militante del Partido Comunista de Venezuela además de periodista, ensayista, político, etnohistoriador, geógrafo y docente venezolano. Fundador de los estudios antropológicos en Venezuela y de la Escuela de Periodismo de la Universidad Central de Venezuela, UCV. En 1977 fue galardonado con el Premio Casa de las Américas, ensayo, por, Bolívar, Acción y Utopía del Hombre de las Dificultades. En 1987 recibió el Premio Nacional de Cultura Popular de Venezuela. Biografía Hijo de Miguel Acosta Delgado y Adela Sainez-Roulac, de origen francés. Formado en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, donde obtiene el grado académico de maestro en Ciencias Andrológicas, en 1945. 1935. Graduado de bachiller en 1927 ingresa al año siguiente a la Facultad de Medicina de la UCV. Ese año, a raíz de las manifestaciones de protestas surgidas contra el régimen del general Juan Vicente Gómez, es recluido junto con varios de sus compañeros en la rotunda donde se hace militante comunista, de la cual es trasladado a las colonias, hoy a Raira, Estado Miranda, y luego al Castillo Libertador de Puerto Cabello. Sale en libertad a finales de 1929. Forma parte de la Junta Directiva de la Federación de Estudiantes de Venezuela, FEV, con quienes participa en la toma de la Universidad el 17 de diciembre de 1930, para impedir la visita del general Juan Vicente Gómez con motivo del centenario de la muerte de Simón Bolívar. En 1930 inicia su carrera profesoral que a lo largo de 40 años lo llevará a desempeñar numerosas cátedras en instituciones de educación secundaria y superior, matemática y preceptiva en el Instituto San Pablo, 1930 a 1931, matemática y psicología en el Colegio Católico Venezolano, 1933 a 1936, geografía en el Liceo Caracas 1947, antropología en el Instituto Pedagógico de Caracas 1947, culturas prehispánicas de América, antropología y etnografía antigua de Venezuela en la Universidad Central de Venezuela 1947, entre otras. También a partir de 1930 se inicia como periodista, siendo colaborador de El Heraldo, La Voz del Estudiante, Últimas Noticias, El Nacional, entre otros. En 1931, se casó con su prima María Teresa Acosta Oropesa de apenas 15 años de edad y en 1933 reingresó a la UCV para estudiar Derecho. Funda la Gaceta de América 1935 con Inocente Palacios y la Victoria 1936 con Juan Morales Lara y Alejandro Alfonso Larraín. En su actividad política, en 1935 organiza gremios y sindicatos en el interior del país y participa en la fundación del Partido Republicano Progresista, PRP, que sería el partido legal de los comunistas venezolanos, dirige su órgano informativo, El Popular, junto con Ernesto Silva Tellería, Carlos Irazábal y Miguel Otero Silva. En 1937 es expulsado del país junto con otros luchadores políticos por el gobierno del general Eleazar López Contreras al ser parte de la llamada Generación del 28. Se exilia en México donde inicia una intensa actividad intelectual que lo llevará a escribir para la prensa, a iniciar estudios de economía que cambiará luego por los de Antropología e Historia y a publicar sus primeros libros, La Tifundio, El Problema Agrario en Venezuela 1938, Petróleo en México y Venezuela 1941, Los Caribes de la Costa B, Solana 1946. En 1945 se recibe como etnólogo y maestro en ciencias antropológicas con la tesis El Comercio de los Aztecas. En 1946 regresa a Venezuela y se incorpora como profesor de la recién fundada Facultad de Filosofía y Letras de la UCV, en la cual crea por petición de Mariano P. González, decano fundador, el Departamento de Antropología. Igualmente participa en la creación de la sección de Historia de esa facultad y de la Escuela de Periodismo, ambas en 1947. Funda la Comisión Nacional Indigenista 1948 y la revista Archivos Venezolanos de Folclore 1949, está junto con Ángel Rosenblatt y Rafael Olivares Figueroa. En 1961 obtiene el título de Licenciado en Geografía y en 1962 el de Doctor en Antropología. Se desempeña como decano de la Facultad de Humanidades y Educación en dos ocasiones, 1965 a 1968 y 1968 a 1971. Sus aportes a la cultura intelectual venezolana se concretan al estudio del problema del latifundio, del período prehispánico, en el cual abarca Venezuela en su totalidad y toma en cuenta todas las manifestaciones de las parcialidades indígenas, de la presencia africana en el territorio y su significado en el pasado y presente, del papel de Simón Bolívar en la historia venezolana como hombre surgido de una realidad específica. Son numerosas las distinciones que recibió Acosta Zaynes a lo largo de su vida, las últimas de las cuales fueron los homenajes acordados por la Academia Nacional de la Historia 1986 y la Universidad Central de Venezuela 1988. Bibliografía Artículos, Ensayos y Conferencias Vida y Milagros de Royal Criollos El Heraldo, Caracas 1933 El Comercio de los Aztecas Tesis para optar al grado de etnólogo Escuela Nacional de Antropología e Historia México 1946 Los Teopisque Revista Mexicana de Estudios Antropológicos 1946 Migraciones de los México Volumen 7 de Tlatelolco A través de los Tiempos México 1946 Los Caribes de la Costa Venezolana Acta Antropológica Número Especial Sociedad de Alumnos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia México 1946 Raíces y Signos de la Transculturación Separata de la Revista Nacional de Cultura Ministerio de Educación Venezuela 1948 Noticias sobre el Problema Indígena en Venezuela Publicaciones de la Comisión Indigenista Imprenta Nacional, Caracas 1948 Esquema de las Áreas Culturales de Venezuela Separata de la Revista Nacional de Cultura Ministerio de Educación Venezuela 1949 Aguado y Simón, Historiografía de Venezuela Separata de la Revista Nacional de Cultura Ministerio de Educación Venezuela 1949 Arqueología para Aficionados Separata de la Revista Cultura Universitaria Editorial Avila Gráfica, Caracas 1950 Tlacaxi Pealitli, un complejo mesoamericano entre los Caribes Serie de Etnología Instituto de Antropología y Geografía Facultad de Filosofía y Letras Universidad Central de Venezuela Caracas 1950 Cómo se descubrió el río Apure Revista Nacional de Cultura 86 Caracas 1951 Una fuente de Fernández de Oviedo Periscopio Revista Nacional de Cultura y Bibliografía Editorial Nueva Venezuela Caracas 1952 Zona Circuncaribe Programa de Historia de América, 1 a 5 Período Indígena Instituto Panamericano de Geografía e Historia Comisión de Historia de México 1953 Relaciones entre la Sociología y la Antropología Boletín del Instituto de Sociología, 8, 7 a 8, Resumen de una ponencia Buenos Aires 1953 Arqueología de la Guajira Venezolana Sociedad Swiss Cedes Americanistes Boletín, 7, 6 a 8 Musee IT Institut de Etnografía de la Villa de Yenibu Swiss C1953 El Saber Campesino El Nacional, 28 de Enero de 1954 Caracas 1954 La Familia Campensina en Venezuela El Nacional, 27 de Mayo de 1954 Caracas 1954 Gramio y el Indigenismo El Nacional, 23 de Septiembre de 1954 Caracas 1954 Alejandro Humboldt Ediciones de la Fundación Eugenio Mendoza Biblioteca Escolar Colección de Biografías, 19 Caracas 1955 Elementos Indígenas y Africanos en la Formación de la Cultura Venezolana Ciclio de Conferencias en la Facultad de Humanidades y Educación Universidad Central de Venezuela 1955 La Vivienda Popular en Varinas Cuadernos Universitarios, 5 a 6, 1 a 16 Universidad Central de Venezuela Caracas 1955 Gentilicios Africanos en Venezuela Archivos Venezolanos de Folclore, 4, 9 a 30 Facultad de Humanidades y Educación Facultad de Humanidades y Educación Universidad Central de Venezuela Caracas 1956 Los Indígenas y la Ficción Jurídica Boletín Indigenista, 16, 2 y 3, 238 a 243 Instituto Interamericano México 1956 La Responsabilidad de los Indígenas El Nacional, 1 de Marzo de 1956 Caracas 1956 La Cajeta de Chimo Sobretiro del Boletín Indigenista Venezolano, T2, 1 a 4 Caracas 1956 Prólogo a los Petroglifos de Venezuela Bartolomé Talavera Acosta Universidad Central de Venezuela 1956 Introducción al Estudio de la Vivienda Rural en el Estado Mérida Integral Número 8 Sociedad Venezolana de Arquitectos 1957 Los Problemas de la Vocación Orientación Vocacional Facultad de Medicina Veterinaria Universidad Central de Venezuela Universidad Central de Venezuela Caracas 1957 Que es la Transculturación El Nacional, 17 de Octubre de 1957 Caracas 1957 La Sociología del Cacique Cultura Universitaria Universidad Central de Venezuela Universidad Central de Venezuela Caracas 1958 Los Orígenes Históricos del Problema Agrario Cuadernos de las Colinas Número 8 Ediciones del Ateneo de Valera Valera 1959 La Vivienda Rural en Paraguana y Margarita Archivos Venezolanos de Folclore Número 6, 35 a 50 Facultad de Humanidades y Educación Universidad Central de Venezuela Caracas 1960 Algunos Aspectos Sociales en el Problema de la Vivienda Rural en Venezuela Bicongreso Latinoamericano de Sociología, 2, 79 a 92 Asociación Venezolana de Sociología Memoria Caracas 1961 Origen Histórico del Hombre Venezolano Conferencias de Extensión Cultural Dictadas al Estado Mayor Aéreo Número 1, 201 a 214 Escuela Superior de las Fuerzas Aéreas Caracas 1961 Discurso sobre la Guayana Esequiba ante el Congreso de la República En, Recuperación de la Guayana Esequiba Publicaciones de la Secretaría del Senado de la República Caracas 1965 Sobre la Recolección de Datos y la Teoría en las Ciencias Sociales Diálogos, 3, 6, 69 a 78 Universidad de Puerto Rico Puerto Rico 1966 Los Descendientes de Africanos y la Formación de la Nacionalidad en Venezuela Anuario del Instituto de Antropología e Historia, 3, 35 a 43 Universidad Central de Venezuela Caracas 1966 La Estructura Social de Aztecas e Incas en la Taxonomía y la Nomenclatura de las Ciencias Sociales Anuario del Instituto de Antropología e Historia, 3, 60 a 42 Universidad Central de Venezuela Tomo II 1966 Pipi 43 a 52 Caracas 1966 La Vivienda de los Pobres En, Estudio de Caracas, Volumen II, Tomo II, 631 a 893 Colección dirigida por Rodolfo Quintero Caracas 1967 Los Indígenas Venezolanos y el Turismo Últimas Noticias, 26 de Enero de 1974 Caracas 1974 Caracas 1974 Antropología del Zulia Últimas Noticias, 27 de Julio de 1974 Caracas 1974 Foro Indigenista Últimas Noticias, 26 de Agosto de 1974 Caracas 1974 Nueva Interpretación del Indigenismo Últimas Noticias, 1 de Septiembre de 1974 Caracas 1974 Prólogo a la obra de Mario Sanoja e Iraida Vargas Antiguas Formaciones y Modos de Producción Venezolanos 1974 Acosta Zaynes y otros El Comercio en el México Prehispánico Instituto Mexicano de Comercio México 1974 Arte para una Identidad En arte africano en colecciones venezolanas Biblioteca Nacional Editorial Avilarte Caracas 1976 Sobre el significado de la Revolución Cubana Revista Casa de las Américas Número 111, 12 a 14 La Habana 1978 Edad Cualitativa Impreso en Corpo Impre Caracas 1978 Lisandro Alvarado, antropólogo, historiador y sociólogo Revista Nacional de Cultura Número 242, 211 a 235 Caracas 1979 Los Derechos de las Sociedades Indígenas Actual Número 11, 5 a 13, Universidad de los Andes Mérida 1979 Estudios en Antropología, Sociología, Historia y Folclore Serie Estudios Monografías y Ensayos Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia Caracas 1980 Acosta Zaynes y otros Sobre la Sustitución de la Ley de Misiones En, el caso Nuevas Tribus Colección Testimonios Editorial Ateneo de Caracas Caracas 1981 Antología de Simón Bolívar Introducción, Bibliografía y Selección de Miguel Acosta Zaynes Biblioteca del Estudiante Universitario UNAM México 1981 Luis Razzetti, un gran combatiente por el darwinismo Últimas noticias, 7 de noviembre de 1982 Caracas 1982 La identidad no es la historia es la conciencia de la historia El Nacional, 29 de noviembre de 1985 Caracas 1985 Las ideas de los esclavos negros en América Lección magistral para el primer programa de maestría en estudios afroasiáticos Universidad Santa María Talleres gráficos del Congreso de la República Caracas 1986 Epístola de Agradecimiento y Política a Nelson Luis Suplemento Cultural de Últimas Noticias, 7 de diciembre de 1986 Caracas 1986 Esclavitud de los africanos en América En, Historia General de América Hispanoamericana Período colonial Academia Nacional de la Historia Caracas 1989 Libros Latifundio, El problema agrario en Venezuela 1938 Petróleo en México y Venezuela 1940 Los Caribes de la costa venezolana 1946 Temas de pedagogía 1951 Estudios de etnología antigua de Venezuela 1954 La obra antropológica de Lisandro Alvarado 1956 Cerámica de la luna en los Andes Venezolanos 1957 Historia de los portugueses en Venezuela 1959 Estudios de etnología antigua de Venezuela 1961 Estudios de folclore venezolano 1962 Vida de los esclavos negros En Venezuela 1967 Etnohistoria de Venezuela Época prehispánica 1968 Época prehispánica 1974 Bolívar Acción y utopía del hombre de las dificultades 1977 La cerámica de la luna 1979 Tiempo secreto de Sonia Zanoja 1981 Introducción a Simón Bolívar 1983 La Biblioteca Miguel Acosta Zaynes Historia La Unidad de Servicios de Informa USI, de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela Fundada en el año 1977 Por resolución del Consejo de Facultad que consciente de la necesidad existente para entonces descentralizar y mancomunar esfuerzos, decide fundir en una sola cera las distintas unidades de información. Es a partir de junio de 1979 cuando la USI centralizada abre sus puertas y se constituye en motor de cambio de esta importante facultad, que ha logrado mantener durante más de 20 años a la vanguardia del conocimiento y las nuevas tecnologías. Manifestándose en el paso de la biblioteca convencional a la USI virtual adecuándose a los nuevos retos de la globalización. Nace la Biblioteca Miguel Acosta Zaynes En 1990 el Consejo de Facultad de Humanidades y Educación acordó darle a la USI centralizada el nombre de Miguel Acosta Zaynes, 1908 a 1989, destacado venezolano, etnólogo y licenciado en geografía que en dos oportunidades llegó a ser decano de la facultad, director de la Escuela de Periodismo y fundador del Instituto de Antropología e Historia de la Universidad Central de Venezuela. Misión La biblioteca tiene como misión apoyar los programas de estudios, la docencia y la investigación de los estudiantes, profesores, y empleados de la Facultad de Humanidades y Educación. Visión Ser un servicio eficiente de búsqueda, difusión y generación de productos con valor agregado acorde con los cambios tecnológicos en la dimensión del acceso al conocimiento que contribuya y apoye la calidad de docencia, la investigación, la extensión y la gestión del conocimiento. Referencia Bibliográficas Biblioteca Miguel Acosta Zaynes 2021 Disurl Universidad Central de Venezuela La referencia Los usuarios tienen acceso a, diccionarios, enciclopedias, obras generales e información y orientación acerca de las diferentes áreas del conocimiento humanístico. Préstamo interno o en sala Los usuarios pueden consultar dentro del recinto de la USI, las obras de nuestra colección préstamo circulante Los usuarios pueden consultar fuera del recinto de la USI, las obras de la colección. Exclusivamente para los estudiantes, profesores y empleados de la FHE Préstamo Interbibliotecario Servicios, a través de este servicio el usuario puede utilizar los recursos bibliográficos de otras USI. Formación de usuarios Carlos Raúl Villanueva-P-Gasparini-Fundación Villanueva Servicios de Transcripción en Computadoras Orientación en los recursos de la USI Respuestas a consultas rápidas de datos Ubicación y orientación sobre temas generales Fuentes específicas en áreas determinadas Internet y navegación FUNDACIÓN ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!